Motos Loscos, Imprenta Grimba y Elíes Pablo Serrano eran los galardonados por la Asociación de Empresarios de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín en la entrega de premios de la asociación. Un acto en el que se buscaba motivar al sector empresarial y comercial y reconocer el trabajo y el buen hacer de determinadas empresas con sede en Andorra, que sin iniciaba con la actuación de un grupo de profesores y alumnos de la Escuela de Música de Andorra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El acto servía para tratar el futuro de la zona, las posibilidades de reindustrialización y la importancia que tuvo la Oficina de Promoción y Desarrollo Económico de Andorra, OPIDE, que funcionó desde el año 1991 hasta el 2002 y posteriormente se reconvirtió en el Somudán. Sin duda fue clave en el tejido empresarial de la zona, ya que estuvo impulsada por el Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, Ayuntamiento de Andorra, Sindicatos y Endesa. El hecho de tener a tantos agentes implicados permitió que llegaran nuevas empresas a Andorra. Se realizaba un debate que llevaba por título La experiencia OPIDE tres décadas después y fue moderado por la directora del Grupo de Comunicación La Comarca, Eva de Fior. En él participaban dos antiguos miembros de la OPIDE con carrera en el sector empresarial, la innovación o la minería, Joan Roda y Miguel Ángel Comín. Además, también estaban presentes el director del Instituto Aragones de Fomento, Ramón Tejedor, y el presidente de la Asociación Empresarial de Andorra, Roberto Miguel. Sí, vamos a hablar de la etapa inicial del Plan Económico de Andorra, donde la OPIDE era la oficina de promoción desde donde se gestionó el plan, con el objeto de sacar algún aprendizaje de aquella experiencia que nos sirva para la etapa que hay que abordar ahora en Andorra de cara al futuro, con un enfoque distinto. Antes se trabajó orientados a diversificar el monocultivo mineroeléctrico, atrayendo empresas de otros sectores. Ahora yo creo que el reto es diferente. Ahora ya es, con el fin del carbón y de la electricidad anunciado para el año 2020, un planteamiento mucho más ambicioso y de futuro encajado en un marco de transición energética. La OPIDE nos comentaba que empezó en el año 1991. ¿Qué año podríamos decir que fue el mejor, dijésemos, el más éxito en cuanto a empresas? Bueno, de los muchos años que duró todo aquel proceso, yo diferenciaría tres etapas, en realidad son dos, pero la crisis económica nos partió la segunda etapa en dos mitades. Entonces, hasta el 2002 estuvo Endesa gestionando directamente el plan. Es el momento en el que quedaron preparadas las infraestructuras, polígono industrial, vivero de empresas, la propia oficina de la OPIDE es lo primero que se rehabilitó partiendo de la antigua estación de ferrocarril y en esa época se logró la implantación de los proyectos que continúan todavía ahora, GREES de Andorra, la empresa de cartón ondulado y algunas más. La siguiente etapa la pilotó el ayuntamiento, coordinados con el Instituto Aragones de Fomento, con el Gobierno de Aragón, y ahí se hizo un buen trabajo basado en proyectos grandes que se llegaron a implantar en el polígono, en lo que llamamos Parque Empresarial de Andorra, el polígono que promovió el ayuntamiento junto a la central térmica, y que la crisis económica tumbó esos dos proyectos emblemáticos como son la de prefabricados Castelo, que llegó a iniciar su producción y a empezar a funcionar como tal, pero bueno, tuvo una vida muy corta, con una expectativa de 150 puestos de trabajo que no llegaron a consolidarse en el tiempo, y la cementera que ni siquiera llegó a ponerse en funcionamiento. Estamos hablando del año 2009. Por tanto, la última etapa es la más dura de todas, porque ahí ya no estaba el protagonismo de Endesa con sus aportaciones económicas y las personas que gestionábamos el plan, sino que la gestión ya quedó en manos del ayuntamiento, a través de una persona que de hecho se había formado con nosotros y que es la que le dio continuidad hasta la fecha actual a todas las gestiones relacionadas con la promoción, en el marco de un instrumento que creó el ayuntamiento, que fue positivo, Somudan, una empresa pública del ayuntamiento de Andorra para el desarrollo, una sociedad municipal para el desarrollo industrial de Andorra. ¿Qué sucede? Que en el contexto de la crisis no había forma de atraer nuevos proyectos y lo que es más grave, se cayeron proyectos que ya venían funcionando de la etapa anterior. El hecho de estar basados en inputs de la construcción, arcillas, áridos, empresas como Ferrogrés, que fue una cerámica, como Papsa, que era una de prefabricados de hormigón, y las que ha citado de Castelo, que también era una fábrica de prefabricados, la cementera, bueno, pues ahí hubo una situación muy dura que impidió haber duplicado y más los resultados de lo que veníamos obteniendo hasta el 2008. Es decir, la situación que llegamos, llegamos por la sucesión de acontecimientos y sucesión de políticas y sucesión de situaciones económicas por las que llegamos, pero yo creo que más que pensar, obviamente hay que analizar un poquito el pasado y cómo se ha llegado, pero más que centrarse en analizar ese recorrido que nos ha llevado hasta aquí, buscar posibles responsabilidades o buscar ese tipo de justificaciones, yo mi opinión es sobre todo mirar hacia el futuro. Es decir, entramos en una situación que parecía inexorable desde el año 97, que yo estuve por aquí de cierre de las minas, primero las minas subterráneas, después las minas de cielo abierto, y a la central se hablaba de inversiones muy altas para seguir manteniéndola y las dificultades que eso podía suponer. Entonces, esa sucesión de acontecimientos se ha ido confirmando, la situación cada vez parece más inexorable y la alternativa es mirar al futuro. Es decir, esta situación que se plantea de transición energética tiene que conllevar una ola de inversiones, tiene que conllevar una ola de innovaciones y lo que tenemos que hacer es subirnos a esa ola, ver las oportunidades que esto nos plantea y aprovechar esa ola, como le llamo yo, y buscar esas oportunidades y sobre todo en esta provincia que nos toca vivir con ese problema de despoblación, pues aprovechar el talento que hay, pero aprovechar, bueno, y casi obligatoriamente, salir a buscar talento para recuperar parte del talento que ha salido de esta misma provincia. Ha salido gente muy válida de aquí, gente que puede aportar mucho, gente que sigue teniendo una vinculación con la provincia, con las comarcas, con los municipios de esta provincia y tratar de aprovechar esos dos factores, las capacidades y las competencias que tienen todas esas personas, pero también la ilusión que pueden mantener por aportar algo a este territorio y, bueno, de ese conjunto, de esa combinación de capacidades, ilusión y compromiso, pues conseguir el talento que hace falta para aprovechar esas oportunidades que esta ola, que esta transición tiene que traer necesariamente. A ver, yo creo que necesariamente hay que pensar que tiene futuro. Esta comarca, como muchas otras de la provincia de Teruel, como muchas otras comarcas y municipios de zonas despobladas de España y de otros territorios en Europa, yo creo que necesariamente tenemos que mantener esa estructura de territorio y mantener esa población en el territorio y buscar las oportunidades, no solo para las personas que están, sino tratar de atraer de nuevo ese talento y esa gente que en un momento dado ha salido y que de forma permanente o de forma transitoria o de forma temporal pueden volver a todas estas zonas. Yo necesariamente creo que hay que pensar en positivo, que estas zonas tienen futuro y la clave está en encontrar cuál es la actividad que trae ese futuro. Es la transición, es toda esta ola de transición energética que necesariamente tiene que traer innovación, es temas de servicio relacionados con turismo especializado, eso es lo que hay que buscar. Yo creo que al final los territorios son las personas que viven en el territorio y lo que hay que buscar es en qué son buenas esas personas, qué tiene ese territorio que lo hace diferente de otros, no intentar competir en lo que tenemos cerca o al lado o lejos, pero que hay ya estructuras muy maduras y territorios muy especializados y buscar nuestra propia especialización y diferenciación con respecto a esos territorios y a esos ámbitos. Sí, bueno, se trata de dar visibilidad a los recursos locales que tenemos en la zona y sobre todo potenciarlos. Pensamos que era muy buena idea hacerlo este año en el instituto a la vez que le dábamos el reconocimiento por su labor en cuanto a la colaboración con la asociación y qué mejor sitio que la antigua cocina de Endesa, donde todos los alumnos que están vienen y son los siguientes que van a coger el relevo nuestro. Entonces, aprovechamos también el módulo de estelería para que sean ellos mismos los que nos hagan el AGP, que después del acto la asociación les ha dado una dotación económica para que ellos mismos se encarguen de ir a comprar a esos establecimientos locales, por supuesto, y ellos son los que van después a hacer de camareros, de cocineros y tal, y los chales con mucha ilusión, y nosotros también, por ver el trabajo que han hecho. En los tiempos que corren el objetivo está claro, es dar la imagen y la confianza de que después del cierre de la central hay un mañana, hay un futuro. Entonces nosotros, los empresarios, los poca ropa, necesitamos rodearnos, tener nuestro día del patrón, quizás, y tener nuestro día de fiesta para poder olvidarnos de todos estos años que llevamos con la misma problemática, y bueno, por lo menos un día desconectar, reconocer la labor de los premiados como empresas como Grimba o como Motos Loscos, y pasar un día de convivencia. También va a ser muy importante el coloquio que va a tener a continuación. Habéis elegido un tema muy oportuno, ¿no? Sí, claro, es una de las luchas de la asociación, intentar que esa oficina de transición energética o ecológica, como la llamemos, esté ubicada aquí en Andorra y además sea pilotada por alguien que tenga afección al territorio. Entonces, esta experiencia opide, tanto Joan Roda como Miguel Ángel Comín, pues fueron los que llevaron esa reindustrialización o esa búsqueda de inversores a la zona, y bueno, es verdad que era otro contexto económico el de aquel entonces, con el que tenemos ahora, pero tuvo unos resultados extraordinarios, y bueno, tampoco hay que inventarlo todo, no hay que duplicarlo todo. Podemos copiar lo que funcionó ese día y ponerlo en marcha ya. El taller Motos Loscos recibía el galardón por su trayectoria a lo largo de los años como referente motociclista de Andorra. El premio a la trayectoria empresarial de este año tiene como protagonista a una empresa andorrana, en la que siempre ha estado involucrada toda la familia. Motos Loscos, que desde la fundación de la empresa en 1959, por parte de Manuel Loscos y hasta llegar a ser concesionario oficial Yamaha, tiene detrás un amplio recorrido. Motos Loscos como tal se inició en el año 96, ya que hasta entonces había sido un taller, pues el típico taller de pueblo que llevaban mis padres con la ayuda nuestra, pero Motos Loscos como tal se funda en el año 96. Bueno, nosotros siempre desde pequeños habíamos estado trabajando con mi padre, no todos los días porque combinábamos los estudios con el taller, y a raíz de las prejubilaciones que se hicieron, pues alguien se tenía que hacer cargo del negocio y bueno, pues por distintos motivos y sobre todo porque nos gustaban mucho las motos, pues seguí yo al frente. Lo que más nos costó al principio fue todo el tema burocrático, porque hasta ese momento solo nos dedicábamos a reparar y hacer alguna venta y luego pues el llevar todo el tema de papeleo y eso, eso sí que costaba bastante. No estábamos acostumbrados a llevarlo. Los cambios más importantes, pues los vemos a raíz de fichar por la marca y ser concesionario. O sea, de pasar de taller, que vendías todas las marcas y reparabas todas las marcas, a ser concesionario, es un cambio bastante fuerte, sobre todo con el tema de imagen. La marca influye mucho en el tema de imagen, todos los logos, la limpieza, la exposición, el tener muchos vehículos en stock para que la gente los pueda ver. Claro, de antes que te dejas en los vehículos, ahora que sean tuyos, pues hay un cambio ahí bastante grande, sobre todo en el tema económico. Ser concesionario oficial conlleva una serie de aspectos, como la distribución de material para toda la provincia. Ya que desde que somos concesionarios llevamos toda la provincia de Teruel. Aparte de la provincia de Teruel, por circunstancias de otros concesionarios, que Ancerra habían abierto en distintas épocas, tanto en Zaragoza, como en Huesca, como en Castellón, y por nuestro punto geográfico, que tenemos buen acceso a estas provincias, pues también nos hemos hecho cargo de ellas. Entonces, eso quiere decir que en esa época teníamos que distribuir tanto motos como recambios a todas estas provincias. También nos fue bien estas épocas, porque todavía hoy tenemos muchos clientes de todas estas provincias. Incluso hay una cosa que es anecdótica, que a nosotros no va muy bien, que es el nombre de Andorra. Porque la gente, ahora no con internet, pero antiguamente cogía el listing de teléfonos, o llamaba a cualquier empresa de las que dan teléfonos, y preguntaba por un concesionario de Andorra. La gente pensando que estábamos en el Principado. Y ya que te llamaban, pues les explicabas un poco que no eras el Principado, pero bueno, esto nos ha llevado a hacer muchos clientes. Incluso ahora, la provincia de Ávila depende de nosotros. Tenemos allí un Yamaha Service, que en su época nos llamó con el tema del Principado de Andorra, y bueno, hemos hecho amistad y ya llevamos trabajando con ellos muchos años. Y el año pasado firmamos el service con ellos, y dependen de nosotros. Aparte de reparaciones y mantenimientos de moto, damos un servicio de ventas, y los fines de semana, junto con la Escuela de Conducción ECA, que creamos hace unos años, hacemos cursos de conducción en el circuito, y con otros clientes, pues hacemos excursiones también. El ser concesionario también te hace mover a la gente para que siga estando involucrada con las motos y que siga la afición. La Escuela de Conducción la creamos a raíz de la implantación de Motorland en Alcañiz. Era un servicio que antes lo hacíamos sin ser escuela, y que nos movíamos por otros circuitos con los clientes, ya que después de los años de las carreras, pues seguíamos teniendo un contacto con los circuitos y con clientes que son muy circuiteros, tanderos. Entonces los llevábamos a Albacete, a Montmeló, a Calafat y tal. Pero con la creación de Motorland, pues decidimos hacer una escuela con varios amigos y clientes, que hoy en día no soy socio, pero sigo colaborando con ellos. De hecho, son una de las tres escuelas Yamahas que hay en España. Bueno, como nuestros principios siempre han sido, pues reparar en un taller de pueblo cualquier vehículo o no vehículo que lleve motor y lleve ruedas, pues todavía alguna vez nos toca hacer otro tipo de motos que no son, o sea, de motos no, de vehículos que no son motos. Y bueno, también nos toca reparar alguna bici de algún amigo y bueno, pues la motosierra del vecino también. Bueno, sobre todo en lo que más contentos están los clientes, que la mayoría de clientes son talleres, es con el servicio de recambios. El servicio de recambios viene directamente de Holanda, todo el recambio de Yamaha y todo lo hacemos vía internet. Y en 24-48 horas el 95% del recambio está en su destino. Hablamos de todo Aragón, Castellón, Ávila, incluso, pues como comentamos el tema de Andorra, pues gente que nos llama de otros sitios, hasta incluso Canarias mandamos algún recambio. Excepto el recambio que viene de Japón, que sí que tarda 10 días, pero en eso sí que está la gente muy contenta porque funciona muy bien el tema de recambios. En invierno en la empresa suelo estar yo solo, mi padre pues me echa una mano todo lo que puede, y en verano, que es el punto fuerte, pues solemos estar entre dos y tres personas. Depende un poco de los picos de trabajo. El sector de la moto, pues bueno, aquí en los pueblos está un poquito más complicado, ya que no tenemos problemas de aparcamientos, de movilidad, entonces sobre todo está fuerte en las ciudades. Es un vehículo muy ágil y muy económico, entonces en las ciudades sobre todo es donde más venta hay de vehículos, sobre todo scooters. Aquí en los pueblos, pues se trabaja más el tema de la moto grande. La moto pequeña y el scooter, pues por lo que hemos hablado, es un trabajo menos. Económicamente, pues cada vez vamos a menos, pues porque la gente joven que es la que más suele disfrutar estos vehículos, pues últimamente están un poco mal, y la gente aquí en los pueblos que más utiliza estos vehículos, pues son gente de más de 40 años. Entonces, bueno, nos penaliza un poco, pues que a la gente joven le está costando entrar en el tema de la moto. Luego, pues tema de seguros, tema de carnets, hay muchas cosas alrededor que tampoco nos dejan trabajar como nos gustaría. Motorland nos afecta porque por nuestra trayectoria en las carreras, los años que hemos estado compitiendo, pues tenemos muchas amistades con muchos equipos, con muchos proveedores, y bueno, no cabe duda que toda la gente que acude, tanto a entrenar como a correr, como a los grandes premios que acuden motoristas de toda España, pues claro que influye. O sea, toda esta fluidencia de gente que en cada gran premio, si vienen 20 o 30.000 motos, estas antiguamente no venían. Con lo cual, pues si esos días hay unos picos de trabajo bastante fuertes, y nos toca hasta trabajar por la noche, pues algún despistado con alguna rueda, que viene y la tiene gastada y no se puede marchar, o alguna caída o alguna cosa, pues siempre influye. Y luego, pues equipos que vienen a entrenar o tanderos que vienen de todo el mundo, pues también nos influye bastante el que viene de Inglaterra o de Rusia o de otros países y necesitan un recambio urgente, pues claro, acuden aquí porque somos los más cercanos. Y bueno, pues hay gente muy contenta. Hay reseñas en Google hacia nosotros de Inglaterra o de otros países, pues con este servicio que les hemos dado de un recambio, de uno que viene de tan lejos a rodar tres días al circuito y por una pieza no puede rodar, pues es una faena. Y bueno, pues le hemos podido atender, incluso hemos desmontado de alguna moto nueva alguna pieza para que él pudiera rodar y luego hemos pedido el recambio nuevo y lo hemos montado en la moto de la exposición. Bueno, recibir un premio a la trayectoria es un orgullo, ya que viene a premiar todos los años que llevamos en el sector y en el negocio y sobre todo para la familia, que han trabajado muy duro. O sea, mis recuerdos hacia la familia son siempre trabajando, tanto mis hermanas, mi hermano como mis padres. Y bueno, pues esto va un poco por ellos y bueno, hacia mí, pues simplemente he continuado con lo que empezaron ellos. ¡Aplausos! Buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría llegar a la Asociación de Empresarios a la Asociación de Empresarios para este considerado premio. Como una imagen vale más que mis palabras, pues no voy a repetir lo que habéis visto luego en el vídeo, las fotos y por lo que ha sido nuestra historia y trayectoria. Han sido muchos los años para conseguir ser quienes somos. Primero con el esfuerzo de mi padre, la mamá de la empresa, y después junto con mi hermano y conmigo que hemos continuado con el negocio que él empezó. Gracias a mi padre, mi hermano y yo, que estamos trabajando en lo que más nos gusta y nos podemos ganar la vida. Mi hermano, que está ahí, pues está afuera, a ver si algún día se lo piense y se viene aquí contigo. Bueno, dicho sea de paso, uno de los mejores mecánicos de Aragón. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pues sí, mi familia siempre ha sido así. Mi madre ha sido el pilar soltento de toda la familia. Ella siempre ha estado más que detrás, a un lado, y apoyándonos siempre en todo. Nos han implicado en los grandes valores. A ser muy buenas personas y, sobre todo, a trabajar mucho. Muy importante esto. El ser buena persona y el trabajar es lo más importante en la vida. Mi recuerdo de niño, pues, siempre es el de comer muy rápido con mi hermano y salir corriendo para ir a la atisina porque a las 5 había que ir al taller. Entonces ahí teníamos que estar con un clavo y, bueno, fastidiaba mucho de niño, pero bueno, con los años te das cuenta que merecía la pena. La verdad es que nos ha tocado trabajar de niño, pero bueno, al final todo tiene su recompensa. Una de las características de nuestra empresa es que, desde que entramos en la red de concesionarios de Yamaha, pues somos, quitamos los pueblos más grandes de Cataluña o de Aragón, somos el único concesionario de España que está en un pueblo pequeño, en un pueblo de 8.000 habitantes. Esto cuesta mucho trabajo, más que a los demás, porque los clientes no nos llegan todos los días como llegan a la ciudad o en una población como Madresa o Igualada, o en otros pueblos más grandes, ¿no? Es complicado. Hemos tenido oportunidades de irnos a Zaragoza, cuando no ha habido concesionarios allí, de implantarnos en Teruel, en Alcañiz, en otros sitios, pero hemos apostado por nuestro pueblo, el pueblo donde hemos crecido, donde hemos estudiado, donde hemos convivido con padres, con amigos, donde tenemos toda nuestra juventud y donde hemos vivido nuestros mejores momentos. Así que no podía ser de otra manera y, bueno, pues teníamos que apostar por el pueblo y quedarnos aquí. Y, bueno, seguimos ahí dando pasos y creando nuestro futuro, ¿no? La historia se repite. Hoy yo soy el padre que gestiona a muchos rostros, la viña de mi mujer, la persona pila fundamental en nuestra familia. Y, bueno, juntos intentamos inculcar con todo el aire con nuestros hijos y al próximo que viene, pues los mismos valores que nos han inculcado nuestros padres. El premio mejor para nosotros es poder estar aquí, poder disfrutar de nuestro pueblo, seguir luchando por él y, bueno, que sea la lucha entre los distintos colores políticos que intentan llevarnos hacia un lado o hacia otro, pues el pueblo tiene que estar unido y seguir ahí. Seguir ahí, que se puede vivir aquí, se puede vivir bien y esto es lo que tenemos que intentar entre todos. Con esto no quiero solo mencionar el tema de la tierra de la central que existe para nosotros, pero, bueno, tenemos derecho a una reconversión justa, como han comentado los agentes y estas grandes personalidades que han medido. Y, bueno, tendremos que seguir ahí desde abajo nosotros, como ha comentado Roberto, pues apretando fuerte para podernos quedar aquí, que es lo que nos gusta vivir en nuestro pueblo. Desgraciadamente no está en nuestras manos. Pero, bueno, como antorranos y antorranas tenemos que intentar, pues, sembrar la raíz que comenta Roberto, ya que hoy en día, pues, tenemos la suerte de poder encontrar cualquier cosa, un sofá, unas zapatillas, una nevera, una moto, ¿vale? y si nos seguimos marchando o seguimos buscando cosas, que veis, por desgracia, está todo así en internet, pues, al final nos quedaremos sin nada en el pueblo y no tendremos ni dónde poder comprar esto, ¿no? Mi deseo, pues, igual que la generación de mis padres, de intentar quedarnos aquí y seguir funcionando en nuestro maravilloso pueblo. Enhorabuena a los premiados y gracias a todos. El premio a la innovación para gráficas e impresión va para Grimba. Ellos también son ejemplo, ejemplo de cómo un proyecto nacido en los años 80 ha sabido reinventarse y compartir la falta de infraestructuras y también los procesos de modernización vinculados a la impresión y al diseño. El premio a la innovación de este año recae en una empresa familiar con un largo recorrido en Andorra y en el mundo de las artes gráficas, Grimba. Bueno, pues, los inicios en lo que es gráficas e impresión bajo Aragón comenzó siendo una pequeña cooperativa por parte de cinco socios y estuvieron juntos los primeros años. Al poco ya el resto de socios fueron encontrando otros trabajos o viendo otras salidas laborales y solo se quedó mi padre, en este caso, con la imprenta. Y ya pasó, bueno, fue gráficas e impresión bajo Aragón desde un principio y ya se quedó solo como socio Raimundo, que fue el que ha llegado hasta el día de hoy. Bueno, pues, la empresa, como digo, se fundó por los cinco socios en el 81. En el 86 ya se quedó como socio único Raimundo y luego, pues, fueron, los primeros años estuvieron instalados en un pequeño local al lado de la Plaza de la Iglesia, en la calle Mayor. Con el paso del tiempo, pues, la empresa requería de más espacio y ya se trasladó, bueno, se trasladó en este caso a un poquito más abajo, a la calle Aragón. Y ahí es donde todo el mundo nos ha conocido y nos sigue conociendo desde siempre, porque, de hecho, llevamos 11 años aquí en el polígono ya y aún sigue yendo la gente a la calle Aragón. Pero bueno, eso como a modo de anécdota. Y luego, en el 2007, sí que fue ya el paso importante, el paso de gigante, por así decirlo, y nos bajamos aquí al polígono, a la nave actual que tenemos, a las instalaciones, pues, por lo mismo, falta de espacio, cada vez vas teniendo más maquinaria y al final es la comodidad para el trabajo. Lo que más cuesta es, que claro, aquí estamos a 100 kilómetros de Zaragoza, por poner un epicentro industrial. Si nosotros tuviéramos esta empresa, no sé, cuarte, en un polígono de Zaragoza, digamos, a una media hora de Zaragoza, la mitad de las máquinas no las tendríamos. ¿Por qué? Porque hay empresas que se dedican a dar servicio a imprentas, o sea, plegadoras, encuadernadoras, etcétera, etcétera. ¿Qué nos lleva a esto? Pues tenemos que tener un parque de maquinaria para poder dar un servicio sin depender de terceros y perder, por supuesto, tiempo en la fabricación. Hoy en día, las mercancías pueden venir en un día, están aquí cualquier paquete, cualquier mercancía, pero claro, esto hace 10 años, pues era inviable o tenía un alto coste. Ahora mismo está todo bastante más fácil, pero claro, si tú tienes que imprimir aquí un folleto, llevarlo a Zaragoza que lo plieguen, volverlo a traer, ya estás perdiendo un par de días mínimo, o si no, son mínimo dos o tres días. Claro, nuestro hándicap es que muchos trabajos los podemos hacer o los ofrecemos para hacerlos en 24 o 48 horas. Consecuentemente, ese servicio ya no se podría dar. Entonces, el principal inconveniente, la gran inversión que tienes que hacer en muchas maquinarias, plegadoras, trenes de alzado, hendedoras, antiguamente insoladoras para las planchas offset, CTPs que tenemos aquí, en la parte de preimpresión para sacar planchas, para no depender, digamos, en este caso, de Zaragoza. Digo Zaragoza porque es lo más cercano, veas en Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. El principal cambio, los sistemas de impresión. Nosotros venimos en el 81, y uno, por ejemplo, se imprimía con impresión tipográfica, poniendo letrica, letrica en una imposición, luego se pasó a impresión offset, se hace el diseño, se sacaba una plancha y se imprimía en una máquina, por ejemplo, como esta, pasaba de la tinta, de la plancha offset, a un caucho y al papel, y ahora imprimimos en digital, ni plancha ni nada, del ordenador a una impresora digital, o prensa digital, en este caso tenemos una de alta producción, y eso es un poco lo que ha cambiado. Luego, sistemas de acabado, pues ahora hay mil, antes no había apenas ninguno, pues troquelados digitales, stamping en oro, plastificadoras, etcétera, etcétera. Todo ese tema de acabados, pues va evolucionando de tal manera que en dos, tres años, queda obsoleto, o sea, lo que tenemos hoy, ya sabemos que dentro de tres años, seguirá estando, por supuesto, pero ya no es, ya no es lo último, en acabados para el cliente. ¿Qué más ha cambiado también? Pues la, el tipo de trabajo, antes eran pedidos de grandes, no sé, 5.000, 10.000 folletos, venía la gente, tarjetas de visita, hazme mil, y ahora, pues son pedidos más pequeñitos y más personalizados. Entonces, ahora, pues la gente está haciendo, no, hazme 200 folletos para una feria que tengo, pero los quiero más rápido, antes tenías más tiempo y ahora tienes menos. De ahí la reconversión nuestra al negocio de la impresión digital, que nos permite, bueno, nos permite ofrecer trabajos a precios competitivos en unos plazos de entrega relativamente cortos. Como máximo en digital estamos hablando de cinco días laborables, con opción en algunos casos de hacerlo en 24, horas. Entonces, es un poco, digamos, el espacio que nos han dejado las grandes imprentas que ahora, pues como en todos los sectores, se dedican a hacer grandes trabajos a precios que nosotros no podemos competir. ¿Qué nos queda? El espacio del pequeño trabajo personalizado al cliente. El tipo de trabajo más demandado que tenemos y los clientes que tenemos ahora pues también están cambiando. Hace diez años pues los clientes podrían ser, digamos, empresas con grandes pedidos y ahora mismo pues los clientes que tenemos son clientes privados, pequeños comercios, pequeños autónomos, pequeñas empresas o incluso clientes finales. No tienen por qué ser, no tienen por qué ser un cliente que tenga un comercio o algo, sino, no sé, gente que necesita etiquetas, gente que necesita cajitas, también vienen a hacernos pedidos y demás. ¿Qué nos lleva a eso? Pues que antes a lo mejor teníamos un volumen de 20, 30 trabajos al mes y ahora tenemos un volumen de, no sé, pueden ser 200, 300 pedidos más pequeños. Pero claro, te lleva a tener que darle más vueltas de tuerca a los trabajos, calentarte la cabeza en cómo conseguir hacer esos trabajos a precios competitivos, pues juntando, uniendo trabajos y haciéndolos a la vez, ofrecer cosas distintas que el cliente no pueda irse a, en este caso, a Internet, que es el enemigo número uno que tenemos, digamos, cualquier pequeño comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque en Internet hay cosas que no te las hacen y aquí sí que te las vamos a hacer. No porque no puedan, sino porque están, pues, para otra cosa. Bueno, pues ahora mismo estamos cuatro trabajadores. Tenemos a mi compañera Maite en el departamento de diseño gráfico y preimpresión. Está mi hermano, Carlos, en el departamento de administración, mi padre Raimundo en el departamento de impresión y acabados y yo me dedico un poco al tema de atención al cliente, envío de presupuestos, y por supuesto, diseño gráfico y preimpresión y, bueno, un poco supervisando todos los procesos, ya que soy el que habla directamente con el cliente, soy el que conoce cómo tiene que ir ese trabajo. Entonces, supervisando todas las partes del proceso. venimos de una empresa familiar, yo el tema de las artes gráficas lo llevo viendo desde que soy pequeño, aparte de que me ha gustado y me he formado académicamente para ello y, vamos, sí, sí, esto es empresa 100% familiar. Bueno, pues imagino que el sector de las artes gráficas es un poco la tónica común de todos los sectores, ¿no? tenemos, como decía antes, la gran amenaza, por así decirlo, de las grandes imprentas que ahora mismo venden online a precios muy baratos y donde nosotros no podemos ser para nada competitivos. Entonces, yo creo que el principal hándicap que hemos tenido es que no sé si lo hemos conseguido o no, pero por lo menos lo intentamos día a día, el reinventarnos en las formas de venta y en los productos. Hace, como os decía antes, hace cinco años era inviable hacer etiquetas aquí, hacer etiquetas troqueladas, pequeñas, tiradas de cajas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, pues, toca hacer esto, trabajos de corta tirada, bastante personalizados, tocar más el tema de la personalización, acabados, etcétera, etcétera. Y, bueno, esto es lo que vale ahora, dentro de cinco años veremos a dónde nos lleva el sector. Bueno, pues a ver, aparte de pequeñas máquinas de soporte para la impresión digital, como pueden ser pequeñas plegadoras, hendedoras, numeradoras, etcétera, digamos que el buque insignia de esta inversión ha sido nuestra prensa digital de alta producción, que ha sustituido a una de las máquinas offset que teníamos hasta ahora y luego la más llamativa, por así decirlo, es nuestro ploter de corte para poder hacer pequeñas tiradas de troquelados, pegatinas, stickers, tarjetas de visita, pequeñas cajas, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, esto ha sido, digamos, la primera parte del proyecto, equiparse, digamos, con un parque de maquinaria para poder ser competitivo y como colofón al proyecto está nuestra tienda online que estrenaremos la semana que viene, que intentamos acercar nuestro producto impreso a los clientes, o sea, a la comodidad de internet, hoy en día la gente no sale a comprar, hoy en día la gente está en el sofá y necesito esto y o estás en internet o no estás, entonces es un poco la manera que tenemos de abrirnos fronteras, lo primero, no limitarnos solo a nivel local o comarcal, darse a conocer y ya no tanto como para que te compren a través de internet sino para que el cliente pueda entrar y ver todo lo que tú tienes o lo que puedes hacer. Mucha gente, parece mentira, pero mucha gente no va a los sitios, a lo mejor por pudor o por vergüenza, entonces es una manera de tener un catálogo online accesible a cualquier persona desde la comodidad del sofá de su casa. Es un reconocimiento al trabajo que llevo, bueno, al trabajo que llevamos desarrollando desde hace, desde el 81 prácticamente, no ha sido fácil el tema de seguir adelante y quizás es el reconocimiento a un proyecto ambicioso que tenemos desde hace tres años en el cual hemos invertido bastante dinero pues para modernizar maquinaria y dar un paso hacia adelante para podernos situar a la cabeza de la carrera en el sector comarcal, digamos, o provincial de las artes gráficas. ¡Gracias! 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 por pensar en nosotros al concedernos el premio de la innovación esa innovación que es difícil y obligatoria a la vez en los tiempos de corrección. Como ya habéis visto en el reportaje tráfica de impresión bajo alabón ha ido evolucionando en los nuevos métodos de impresión. A veces hemos llegado un poco tarde a estas tecnologías ya que nuestra economía no nos permitía acometer estas inversiones. Poco a poco hemos ido realizando nuevas inversiones para incorporar maquinaria nueva o de segunda mano según del capital que disponíamos. Desde las situaciones por las que hemos tenido que pasar es buena conocedora mi socia y aposa Tere a la que quiero. A la que quiero agradecer su apoyo y confianza. También quiero agradecer a todos nuestros clientes que siempre han hecho que son los mejores que posee esta empresa. Destacar especialmente a los autónomos y pequeñas empresas por el apoyo que nos damos porque a nosotros ¿quién nos defiende cuando nuestra situación es mala? ¿Quién sabemos de las dificultades que tenemos que afrontar para poder hacer frente a todos los pagos que tenemos? Muchos de nosotros por desgracia no comprendemos cómo sorrir a todas las empresas a cumplir con la ley del pago de facturas la cual hubiera evitado la desaparición de muchas pequeñas empresas porque no debemos convertirnos o ser usados como financieras. A las instituciones les pido que sigan apoyando a las empresas locales que somos los que dejamos nuestro valor añadido en la zona y asentamos por la ciudad. Para terminar me gustaría agradecer el trabajo del equipo humano que formamos en tráfico de impresión bajo la agua agradecer a Mente por su trabajo e interés a Carlos por su afán de poner un poco de freno por los nubes a Alberto por su impetud de renovación y a mi esposa Tere por aguantarlos a todos. Gracias. Gracias por su colaboración permanente con las actividades que desarrolla la Asociación Empresarial pero sobre todo por ser valederos de la formación el desarrollo del talento y el futuro los jóvenes de esta comarca. Desde la Asociación Empresarial este año se pretende reconocer la labor y colaboración que mantienen con el IES Pablo Serrano de Andorra colaboración en la que tratan de ofrecer la formación y los talleres que puedan ser más interesantes para nuestra zona. El IES Pablo Serrano se fundó a finales de los años 70 con la implantación de la formación profesional en Andorra. Fue la empresa endesa quien empujó pues esta formación por demanda tanto de sus trabajadores y de la evolución de la comarca. En un principio se atendía a la rama de administración delineación electricidad minería. Luego fue evolucionando y después a mediados de los años 90 es cuando se unieron la formación profesional con las enseñanzas de secundaria y se formaron el instituto Pablo Serrano en el que impartimos enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y de formación profesional. Y de formación profesional ahora solo abarcamos tres familias profesionales la de electricidad, administración y hostelería y turismo. El claustro de profesores del IES Pablo Serrano está compuesto por 80 profesores. De ellos hay diferentes tipos de enseñanzas. Hay 19 departamentos desde lengua y literatura, matemáticas, tecnología, filosofía hasta completar los 19 departamentos didácticos. Actualmente en el instituto contamos con 565 alumnos y la procedencia mayoritariamente son de Andorra pero también de toda la comarca Andorra Sierra de Arcos. Pueblos como Ejulbe, Cribillén, Ariño, Alacón, Oliete. También tenemos que aunque no nos pertenecen a nivel de digamos de instituto alumnos que vienen de Albalate, de Ijar que estamos demandando que nos mejoren sobre todo el transporte público. La demanda que tienen los alumnos del instituto viene enfocada dependiendo de la enseñanza que estén que estén estudiando. Los del bachillerato tenemos dos ramas la rama humanística y social y la rama de ciencias y tecnología. Entonces en el día de hoy las inclinaciones que tiene nuestro alumnado de la parte científica bien se inclinan hacia los estudios de matemáticas y física que ahora pues están teniendo un apunte bastante importante y a la rama de sanidad tanto lo que es medicina como fisios de la rama de humanidades y ciencias sociales pues se inclinan más por el derecho trabajador social y luego por otro lado las enseñanzas de formación profesional se inclinan más ahora el número más alto de matriculados lo tenemos en la rama de administración. A nivel de las enseñanzas que oferta el instituto pues van muy enmarcadas lo primero que tenemos que tener es autorización pues de nuestros superiores de educación a nivel de la dirección general de Aragón entonces a día de hoy para implementar un nuevo ciclo formativo si estamos hablando de las enseñanzas de formación profesional tiene que ser con la autorización de la dirección general de Zaragoza este año son ellos mismos los que nos han propuesto el implementar un nuevo ciclo formativo el grado superior de medio ambiente entonces es lo que se está valorando se está estudiando el contexto se está realizando un informe desde el servicio provincial en este caso inspección y la asesora de formación profesional y de momento pues está en ese punto sabemos que ha salido a nivel de información en la prensa como es un hecho ya que se va a llevar a cabo nosotros lo que sabemos es que estamos en esa situación de estudio y de elaboración de un informe la decisión pues todavía no sabemos con seguridad al 100% en el centro aparte de las tareas correspondientes al proceso de enseñanza aprendizaje pues llevamos a cabo enseñanzas que son las que realmente nos importan que son pues el trabajo con los alumnos para realzar los valores porque van a ser pilares y les va a ayudar a su crecimiento personal a su madurez y entonces en ese sentido pues estamos trabajando no solamente desde el centro sino con todas las instituciones que nos acompañan en esta labor tan importante como es la labor educativa de nuestros alumnos hablamos por ejemplo de la comarca que estamos trabajando pues para dedicar para fomentar el ocio de una manera más saludable estamos hablando con instituciones como por ejemplo el IAS que trabajamos con los mayores de forma coordinada pues para que vean que siempre tiene que haber un aprendizaje y las personas mayores nos pueden ayudar y nosotros a ellos y debemos de relacionarnos no solamente verlos como personas que ya han cumplido con su faceta y no estar en plena colaboración dentro también de nuestra programación general anual desde los distintos departamentos siempre se trabaja pues la creatividad se trabaja por ejemplo en los departamentos de lengua y literatura de biología se fomenta sobre todo también la solidaridad con instituciones que como la Asociación Española contra el Cáncer o los de Atadi para intentar que haya alumnos que sean voluntarios que dediquen su tiempo para para los demás y suponga también un feedback de enriquecimiento personal hacia ellos trabajamos en diferentes líneas tanto por ejemplo una de nuestros grandes pilares es también la defensa del medio ambiente entonces todos los años en nuestro proyecto de Rodando en Verde pues fomentamos no solamente con hechos concretos como es la plantación o la reforestación de árboles sino también el reducir consumo de en este caso este año estamos centrados en reducir el consumo de plástico entonces pues no solamente fomentamos pues esos hábitos hacia el cuidado del medio ambiente sino de creatividad y de trabajo en equipo sobre todo los proyectos los trabajamos con una metodología que es el trabajo en equipo con la asociación de empresarios de Andorra tenemos una cordial relación desde que estoy yo en dirección pues se acercó en este caso Roberto Miguel pues a presentarse y a decir pues su predisposición a poder ayudar o colaborar con las tareas del centro o al revés sí que lo que hacemos es por ejemplo hacer un sondeo de las necesidades por ejemplo a nivel de talleres que serían interesantes que tuvieran esa formación nuestros alumnos a la hora de salir a buscar su puesto de trabajo y entonces se lo comunicamos a los de la asociación de empresarios y intentan pues hacer talleres para relativos pues a cubrir esa demanda por otro lado pues la proximidad y la cercanía que tenemos en cuanto pues a buscar alternativas para el pueblo de Andorra dado la situación en la que estamos viviendo y estamos en esa fase de contactos de intentar dar aportaciones y sobre todo al ver que es un trabajo como estamos diciendo que sea en equipo de toda la comunidad de Andorra pues el trabajo en equipo ayuda pero sobre todo pues la fuerza de todos bueno pues en un principio para el próximo curso queremos nos gustaría pues mantener sobre todo el número de alumnos porque la matrícula en estos últimos años ha ido disminuyendo llevo 8 años en el equipo directivo y han bajado más de 100 alumnos desde que estoy en el equipo entonces nos preocupa eso que haya una reducción de número de alumnos importante en cuanto a matrícula luego pues seguir con los programas que tenemos que son muchos en el centro los programas tanto sobre todo dirigidos a los programas de atención a la diversidad pues para que todo el mundo tenga oportunidad de poder formarse y de poder luego acceder a un puesto de trabajo digno queremos también fomentar el deporte pues colaborando con el aula de tecnificación deportiva desde la dirección general de deporte queremos también pues la formación profesional pues lo que estábamos comentando anteriormente en colaboración con la asociación de empresarios y otras instituciones pues que nuestros alumnos estén bien formados para que nada más terminar su formación académica encuentren un buen puesto de trabajo a la asociación de empresarios pues este predio darle la enhorabuena a los dos las dos empresas que son merecedoras del premio y decir pues que seguiremos colaborando con todos porque ya sabéis que para educar a un niño necesitamos a toda la tribu entonces pues y este premio pues es de el trabajo y el esfuerzo de equipo que es lo que queremos divulgar a nuestros alumnos que hay que trabajar esfuerzo y sobre todo en equipo y unión muchas gracias aplausos y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!